hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con nio podes donde habíamos dejado y nada os voy a contar un par de cositas nada estaba comentado un poco en directo que que nada que estoy un poco en contra ya es como de por favor si hacéis otro nio sé que en el día 2 hay el x y después por favor si hacéis otro nio dejad de hacer la tontería de farmear el x y des es que no no es una mecánica que el único que hace es alargarte el juego cuando este juego ya es largo de por sí y no significa que porque se alargó sea malo sino que es como que parece que es una mecánica que han puesto para que te alarguen el juego como que dicen no es que si el juego es muy cortito el juego es larguete entonces para qué metéis esa mecánica de mierda en demon souls también la metieron pero obviamente demon souls era el primer juego que sacaron luego ya todos los más juegos pues la cosa cambió no pero que son cosas que dices tío las curaciones relaja la raja y no vamos a dar por culo vale a la gente pero bueno quitando eso lo juego a mí siempre me ha flipado entonces cositas que iba a decir nada que realmente esto ya es nivel 103 pero nosotros ya nos estamos quedando un poco atrás estamos a nivel 85 pero bueno cosas que estaba haciendo pues lo que he hecho es utilizar un objeto para coger mis niveles y enviarlos a la mierda y vais a ver un poco en el estado que me he quedado vale como podéis ver me he eliminado puntos en fuerza habilidad y destreza y magia y los he dejado a 10 los que ya haber dejado por lo menos destreza a menos pero lo dejo a 10 por si acaso era un futuro x vale pues ya se ha bajado un poco la destreza haber subido la magia pero bueno vale luego el espíritu para lo dejado lo teníamos a 20 creo lo subí a 23 el cuerpo lo dejaba 20 no sé si lo teníamos un poco más resistencia creo que estaba no sé cuánto estaba 15 o por ahí lo dejaba 13 y corazón corazón lo dejaba 31 lo corazón es para las katanas ya sabéis con lo cual al ir nosotros a katanas lo que vamos a hacer ahora es subirlo hasta tope yo me he puesto de las estadísticas cuando pasé el juego por primera vez y vamos bastante bien de año en este momento también tengo que decir tanto que decir que no sé qué nivel teníamos en este momento tengo bastante curiosidad para saber más o menos a qué nivel me pasé este boss y toda la pesca y vamos a ver un momento en directo ni o podés ni o la primera llama aquí ya está episodio número 40 y algo será no creo que era aquí a ver si en algún sitio de estos he pasado de episodio aquí creo que por aquí aquí estoy viendo mi nivel ver por ejemplo aquí 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 soy nivel 91 por ahí no más o sea quiero decir soy nivel 90 y algo a ver aquí estoy viendo los niveles exactamente no lo veo no lo veo no sé qué es no sé qué es esto qué es episodio número 42 ah vale ese 41 perdón 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 pues aquí estamos a nivel 90 y a qué nivel estamos nosotros 85 quiero decir vamos un poco cinco niveles por debajo del que deberíamos deberíamos estar incluso más pero bueno aquí ya sabéis que a mí el farmeo me la pela hasta que llegamos a momentos como estos que sufrimos agilidad tipo c esa es otra esa es otra la agilidad está un poco en la mierda con lo cual habría que bajar un poco el equipo más porque como no he subido casi estas son 7 con 7 podríamos bajar un poco pero claro que 7 con 7 bueno 2 con 20 no nos bajamos hasta aquí y ya está y ahora mismo estaría el estado agilidad b no está malo antes estaba en agilidad de o sea que ahora esta agilidad b está bien vale con a v mientras estén verde citó lo bueno entonces eso me subió un poco para que ya vamos a ir subiendo lo que es el corazón para tener más daño de espada no el cuervo silencioso bueno pues lo dicho no sé qué deberíamos hacer ahora mismo yo haría realmente esto en este episodio la misión principal y ahora cuando se haga más secundarias hacer esta y otra así que va para allá no pues de vez en cuando yo hacía mejor también esto no estoy haciendo ahora nada debería hacerlo porque esto que hace que más o menos casi me da un nivel ya solamente de recompensa no es un 55.000 no la medio medio nivel esto sí que para un nivel por acá estos son nivel ciento y pico sabes nada lo que está otra cosa que está haciendo farmear un poco de elixir es entonces lo que tenemos que hacer siempre ahora antes que entremos es tiro todo al puto baúl de mierda y nos estamos a la misión y recuperamos cuatro saló que esta acción cada vez que entras aquí es conseguir cuatro en la manera más fácil y rápido de farmear elixir es en plan entras sales entras sales de misión lo que pasa es que pierdes la andrita que tienes con lo cual por eso veis que tengo cero pero bueno sin más dilación de nuestro ano nuestro próximo destino es seki ga-hara seki ga-hara esta es nuestra lucha william no la vuestra no puedo pedir os cosunáis a vosotros ni siquiera sé si yo lograré sobrevivir a tamaño batalla okatsu también quería unirse por una vez me alegro de que uno se haya recuperado de sus heridas este es el nivel que dije que a mí me gustó mucho en su momento porque me parece un nivel siempre hemos jugado niveles en los que ya sea en toda la saga hasta aquí hasta este momento en plan los juegos incluso antiguos antes de dar shows que son de este estilo también con el blade hechos de darkness y demás siempre hemos jugado niveles que no es que no hay mucha gente o sea humanos para decirlo gente espectacular muchos npcs como mucha mujer había un npc no sé si a lo mejor en algún momento habían dos pero esta batalla estás en medio de una de una guerra en una batalla no y al menos ya lo recuerdo ahora lo veo y era una puta mierda pero yo aquí veía recordaba como que aquí bastante gente y es como de bastante curiosa esta misión no aquí estamos ahora en medio de la puta batalla plan rapidito nene sabes estamos aquí en medio de la puta batalla con todos nuestros aliados la 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 y aquí están todos nuestros enemigos esto está acojonado esta esa que tiene el pavo este que no recuerdo como se llamaba esta la tenía yo casi al final pero bueno pues eso vamos a iniciar vaya a cabo lo que nos vamos a escuchar y todo eso si que me que me t que me de bien bien ¡Suscríbete al canal! 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 hasta luego voy por ahí y tal, pero para que yo, espérate porque quiero venir por aquí primero lo bueno es que mientras que se vayan a combatir, aunque estemos a niveles más bajos, no pasa nada quiero decir, al final este juego te lo puedes pasar a nivel bastante bajo como casi todos los juegos de este estilo lo único es que tengo más dificultad y ya está por ahí se podía meter una persona, entonces no sé si deberíamos ir por ahí primero con los que también por aquí también se puede ir y demás estamos un poco en las mismas y aquí hay otro creo que aquí puede que nos enfrentamos al primer boss, o sea que esto está rodeado de varios bosses, que son los comandantes que están ¿Ves? te ha dicho que el tío se está ahí esta es una tarjeta esta es una tarjeta claro, ese es el atajo de la escalera a la otra y este es el sitio que habíamos visto que también se puede ir o sea, podemos descansar ahora mismo antes de meternos vamos a descansar una de las magias que me quiero poner es la de tener otra vez la armadura esa, porque es bastante buena y no se gasta esta de aquí, que para x daño, entonces puedes coger y aprovecharla, echártela y ya está sin problemas no tiene como que te sude la defensa x temporalmente, sabéis, está bastante bien debería de tener siempre puesta así que nada gente, nos vamos a enfrentar a nuestro primer boss como podemos ver, pues les ha metido una paliza, la paliza de su vida a todos estos así que vamos para allá por aquí no hay nada más, esa puerta se abrirá luego desde el otro ya es que de primera te ponen el boss, sabes, es como de joder macho ya es que de primera te ponen el boss, sabes, es como de joder macho estos bosses no me acuerdo, osea que vamos a ver cuantas veces palmamos esto debe ser el trabajo de Callie esta guapo eh, el diseño esta guapo el boss este eh, los diseños están bastante chulos en este juego la verdad no hay nada no hay nada creo que le voy a echar esto solamente para poder curarme tranquilamente le quería echar esto solamente para curarme tío porque es que no me podía curar no he podido echar patas para curar voy a cargar el ultimate este y yo voy a echar la segunda fase porque si se ponen con las espadas estas va a ser mas asqueroso claro pero tenemos que ir a por el pues va a estar jodida la cosa pues pasamos por lo menos de daño vamos bien al señor este por aquí no si la puta es que va a esquivar rápido si parece que tenemos bastante más rango del que parece con lo cual en ese aspecto va a estar bien la cosa no 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 Tiene bastantes combos, pero realmente son esquivables hacia los costados. Tiene bastantes combos esquivables, te vas por el costado y ha tomado por culo, no hace falta esquivarle, me refiero a bloquear. Tiene bastantes combos, te vas por el costado, te vas por el costado y te vas por el costado. Tiene bastantes combos, te vas por el costado, y te vas por el costado. Tiene bastantes, te vas por el costado. Te vas por el costado, te vas por el costado. Tiene bastantes, te vas por el costado. Este es el que va a defender ahora su honor y es el siguiente boss que vamos a luchar. Vamos a luchar contra ese, creo. Tiene bastantes combos, te vas por el costado. Tiene bastantes combos, te vas por el costado. Vale, pues hemos luchado ya contra este señor, así que podemos descansar. ¿Veis lo que digo? Lo de la gente, tío. Está bastante guapo, tío. Vamos a descansar. Vamos a descansar. ¿Es descansar por ahí? No sé. Vale... 44 reservas en el almacentengo, o sea, tengo pa' rato. joder, pues se ha ido por aquí, ciertamente no lo había pensado esa parte está chula la que vamos ahora, está guay no he entendido muy bien que ha pasado ahí pero bueno, chan, quiero decir, te como me ha dado la primera vez quiero decir, ¿sabes? la postura baja a postura baja, me puse ayer postura media, perdón me puse esta ayer este es para el parry cuando te va a atacar uy, mierda, y esta es para el cesateo este es el parry cuando te va a atacar y hacerse ataque por la espalda casi no lo suelo usar si vas por la otra parte es jodido pero si vas por esta parte está bien porque les atacas por la espalda o sea, si vas por el puente lo pasas mal aquí no creo que vaya nada porque ya eso me pasa por ser gilipollas ahí a la equidad había otro que me había visto antes y me empezó a disparar me había metido la armadura pero no sé si es que me han hecho suficiente daño como para quitármela porque me han matado demasiado pronto igualmente me la voy a echar justo cuando lleguemos allí, no sé porque el señor este de aquí atrás, ya te digo, no creo que me la haya quitado él no, no soy muy partidario de usar veis, prefiero utilizar esto no me gusta el otro leque, al final le haces más me está viendo ¿sabes? pero como el NPC está como para delante porque es la animación no sé si te las he comentado te preocuparlo si pedro por cierto si quedó Es que no creo que el de arriba me dispare, entonces prefiero salir de rango. Vamos a estar en continuo movimiento, vamos a movernos para que el disparo no nos deje y en la cabeza, baby. Aquí no había nada. Parece que no se dan cuenta, así que están muriendo uno a uno. Vamos a sacar a... van a venir unos cuantos, ¿eh? Vale. o sea y con cuidado esto está petado de gente o sea por aquí poco a poco al final te lo fundes tú a ellos si vienes con las personas esas que estaban viniendo por aquí ves que llegan aquí y Batman como mueren asquerosamente rápido ese es el puente por el que vienes y aquí está el resto de la batalla que no te dejan pasar vale esto está ahí está la pared te golpeas contra ella hay otro bichito y tal otras personas que han muerto aquí cuando cambia de zona tío que se lague esto parece que estamos volviendo atrás en la historia tío deberíamos ir primero por la parte esa antes de descansar es decir no hace falta descansar porque vamos bien de curaciones y de todo esto es de los grandes esto es de los grandes eh esto no había cogido no esto no había cogido no vamos a ir primero por aquí eso se va a morir por ahora que maduras vale vale aquí también hay esto hay un señor que se está quejando y se escucha como si estuviera aquí al lado no me he metido ahí arriba es que claro esta zona es tan amplia que a veces dice para dónde voy lo que hay que hacer ahora es pitar esto de aquí no sé a esos señores no no vamos para arriba a ver esto es para un atajito esto es para ir para allá vamos para aquí para descansar también por aquí no se puede ah mira aquí está esto yo realmente como he llegado hasta ahí no 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 macho ahora Deberíamos aunque sea descansar por coger esto más que nada, para si muero no, lo que pasa es que ahora que van a respawnear todos, lo que no sé si van a respawnear todos o ahora lo vemos han respawneado todos, si vamos a clagarnos a este bueno, si para de buggearse esperate que ahí está al alcance de los disparos y no tengo ganas de no Gracias por ver el video. Por aquí vamos por la parte de detrás y vamos a limpiar... Uy, se me ha visto ya. Espérate que... Cabrón este. Es que la visión aquí abajo del puente es una mierda. Te sospecito, tú. Vamos a ver lo que estaba cortado. Ah, bueno, si aquí hay una de estas, está bien. Madre mía. Me parece que hay necesarios, o no sé. No. 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 por ahí se va a dar siguiente boss hay veces que me meten una hostia sin querer que no se ni como coño la consiguen dar te lo juro ahí está monigote ese a ver como hacemos esto por ahí había ido yo si por aquí aquí no hay nada vale pues vamos a explorar esta parte de sud para que se limpia de cañones se puede ir por aquí es donde había venido vale vamos a ver que hay por aquí tendrá que haber otro monigote mira ya tenemos todos los espíritus y son principales hechas esta parte ya la limpie yo lo que pasa es que pasa vale vale perfecto vale vamos al santuario este que estaba aquí y nos vamos ya a proseguir pues casi subimos dos niveles aquí pero bueno con lo que nos dé el boss uff llega el boss ya directamente pues igual teníamos que haber subido bueno seguramente los mata aunque sea una vez porque no tengo ni idea la parte final los que son humanoides no me acuerdo de sus ataques ni nada o sea ni del enemigo me acuerdo más de cuando son bichos grandes y otras cosas raras que cuando son humanos no sé me acuerdo luego que hay una calavera gigante no sé qué cojones que luchas luego me acuerdo de de la serpiente esa del bicho este gigante raro que es muy fácil que es el final pero hay otras cosas tío las manos mas . . . . . . ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que ese ataque Hace que se la pele todo Habría que esperar a que se le pasara Porque si no ¡Le toqué los cojones, tío! Bueno, me voy a curar Esperaría que me haya dejado más de él O sea, con el ataque ese Se la pela todo O sea, no lo puedes bloquear Porque te come igualmente O sea, hemos cogido en este nivel Un huevaco de reservas Porque antes de empezar el nivel Teníamos 44 O sea, os acordáis Tampoco me parece muy complicado Al final es otro humano y demás La verdad ¡Mucho! es que nada más que falles una estás jodido tío, nada más que falles una te mete el combo en esas tengo que intentar esquivar más que bloquear porque si no si no tengo casi estamina estoy jodido estoy bastante vendido lo que voy a hacer es meterme ya esto nada más empezar porque si espero un poco qué combate no? la pena que me lo has hecho oye eso sí que hay que decir casi un poco raro eh? eso quiero decir que hay que decir que es un poco raro eh? otras no pero esa hay que decir que ha sido un poco raro eh? vale ya empieza? vale que rango tiene eso? no cuando está con eso no puedo no no puedo si tengo que buscar otra táctica para combate con el arma así cuando está con el arma así no puedo huir no puedo no puedo huir tengo que tendré que esquivarle y curarme pero si huyo tiene un rangazo de la hostia tiene más rango que antes cuando está con la electricidad tío lo que haré seguramente será echarle el ataque mío de la invocación cuando él esté en la suya y así por lo menos no no y no ¿Ves? ¿Ves? Cuando está en esa fase no lo aturdes con cada ataque, ¿vale? Antes, por ejemplo, con cada ataque se queda aturdido un momento y le puedes hacer un combo, pero cuando está ahí no puedes hacerle, le tienes que hacer dos tics con mucho antes de que se sobreponga y ya está, e irte para atrás. Lo que yo no sé es si la fase esa se le va. Entiendo que sí, porque al final es como tú mismo también, ¿no? Vamos a intentar probar a esquivar solamente, o sea, yo voy a intentar... Es un boss de prueba porque es que, ya te digo, no me acuerdo de nada de este señor. Y por lo menos, la primera fase es súper fácil, le haces el... Le das alante, pero cuando te hace eso, que haces así, lo das en caso de que te pide y ya está. ¿Ves? Vamos a ver... Voy a poner esto y vamos a intentar esquivar solamente, ¿vale? Vamos a intentar esquivar solamente. A ver cuánto dura la mierda de la fase esa. ¡Ah! Parado ahí. Tengo que, tengo que... No puedo huir contra este. Me ha podido la ansia. Me tengo que ir siempre a esquivarle hacia él. Le he dicho también que iba a hacer un try, esquivándole, o sea, esquivándole solo para ver cuánto tiempo... Es que a lo mejor es toda la fase. A lo mejor ya es... Eso es ya hasta el final. No sé. No sé. No sé. ¡Vamos! Esto es lo que también dice. Tiene que ser lo que me ha quedado. Tiene que ser lo que me ha quedado. Tiene que ser lo que me ha quedado. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí! Ya podrá durar todo el combate, eh ¡Ah! 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 o sea si que dura un tiempo determinado ah pues entonces sí sí yo creía que era para siempre, pues nada nada nada, si dura un tiempo ya está muerto ya está comprobado, pues ya estaría, yo creía que iba a durar ya todo el combate y ah 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 ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! Si se agota es muy fácil. Yo quería que se le iba a quedar todo el combate. Tienes que estar más a la defensiva así, pero no, no. Ha estado guay, ha estado guay. Pero es eso, tiene la puta esa de que le haces el dash hacia el andro y a tomar por culo. O sea, el combate se te hace más fácil. ¡Suscríbete! 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 Sí, ese es el esqueleto, no me acuerdo de cómo vencerle, pero me acuerdo del bicho. Vale. Que le haya usado algún tipo de conjuro para absorber miles de cadáveres desolados y crear al gasado Kuro, un yokai gigante. Todo esto era parte de su plan. Vale, y tenemos aquí dos misiones secundarias más, y aquí otra. Con lo cual, vamos a parar ya el episodio, y en el siguiente hacemos estas tres misiones secundarias. Y ya está. Bueno, guapos, espero que os haya gustado, comentar qué os ha parecido, y nos vemos en el siguiente episodio de Neopodes. Hasta luego.